Hoy les pido un momento para anunciar las cuatro decisiones que hemos tomado para ayudar a las familias bolivianas. Esta es una lucha difícil, una lucha de grandes sacrificios para todos. Déjenme anunciar cuatro ayudas para las familias. Primera, hoy anuncio ante ustedes la creación del Bono Familia, un bono para las familias bolivianas que más lo necesitan. El bono es de 500 bolivianos por cada hijo que vaya a primaria en escuelas fiscales. Se entregará en abril. Segundo, también quiero anunciar una ayuda para las personas, familias y pequeñas empresas que están pagando créditos. Esas personas, esas familias y esas pequeñas empresas no pagarán dos meses el capital de la deuda. Y ese pago se hará dentro de mucho tiempo, al final del periodo del crédito. Tercero, anuncio que lo mismo se hará con los impuestos. Hemos ordenado que el impuesto a las utilidades no se pague en abril, que será un mes duro, sino que se pague después, en mayo y a plazos. Cuarto, se prohíbe contundentemente cortar los servicios de agua, de luz y de gas a los hogares mientras dure la cuarentena y la crisis de salud. Queridas familias bolivianas, vamos a salir adelante. Vamos a ayudarnos unos a los otros. Tengo fe. Están en mis oraciones. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Están en mis oraciones. Gracias.